Un mexicano a Estados Unidos Que llego e iba pasando Y llega al Empire State Lo ve Le pregunta al portero Oiga amigo, y quien hizo este edificio tan grande Why you say Oh, why you say Oh, pues esta perrono Sigue caminando Ve la estatua de la libertad Llega y pregunta Oiga amigo, y esta estatua Quien lo esculpió Why you say Oh, ese why you say También es Es gallo ese vato Sigue caminando Y llega a la Casa Blanca Oiga amigo, usted no sabe quien fue el arquitecto De esta casa Why you say Oh, también es arquitecto ese why you say Todavía no lo conozco y ya lo amo Why you say Sigue caminando Y llega a la iglesia de San Patricio Oiga amigo Y esta iglesia quien la construyó Why you say Oh, ese why you say No hombre Yo le voy a decir a mi vieja Que quiere un hijo de ese güey Oh, ese why you say Y se mete a la iglesia Puedes ponerla por dentro Y ve que hay un velor Y pregunta Oiga amigo Quien se murió Why you say Oh no Why you say Y se murió Y se murió